pero dios mío acusan a varios canales de youtube de estar recibiendo dinero para hablar en contra de carol y señor hemos visto como muchos canales de youtube están replicando de que carol y está tratando de hacerse la santa la inocente y es que hemos visto que están criticando la canción s 91 que hace una clara referencia a un pasaje bíblico del salmo 91 y de que carol y se refugia en este pasado bíblico recientemente vimos en el día de ayer específicamente como carol y publicó en su cuenta de instagram un nuevo mensaje con una paloma blanca y a partir de esto han surgido muchos más comentarios que se han identificado dos o tres que son de república dominicana donde dicen que es carol y quiere venderse como una santurrona que luego de que hizo todo un tour con otra imagen y de que ahora quiere que todo el mundo la vea de una forma como que es la más religiosa honestamente yo creo lo voy a dejar la imagen por acá para que ustedes lo vean antes de seguir diciéndole vean lo que carol y publicó y honestamente yo lo que pienso señores es que carol y tiene derecho a hacer uso de su creencia religiosa recuerden que nosotros venimos de una comunidad latina que es muy creyente religiosa en su mayoría siempre confía en dios siempre confía en la biblia y yo no sé por qué este tipo de cosas tienen que molestarle a otra persona cuando se está enviando el mensaje correcto que es del salmo 91 que es un salmo de protección de seguridad y de que uno deja todo en manos de dios y también de esto de la blanca paloma que también significa paz que significa descansa en paz y muchísimas otras cosas yo entiendo que carol y está haciendo correctamente todo lo que está haciendo no entiendo por qué mucha persona tiene que sentirse molesto con este tipo de cosas si en el pasado ella utilizaba otro tipo de slogan como quizás real hasta la muerte o cosas así yo creo que eso son cosas que ella tiene derecho a crecer a cambiar y además yo entiendo que carol y tiene un buen corazón y no necesariamente hay que vincularla a todo este tipo de cosas que está pasando en el mundo de que ella está tratando de aprovecharse de eso no porque carol y tiene la fama carol y tiene los fanáticos carol y pega canciones carol y no le está haciendo un momento oportunista carol y está haciendo esto en su mejor momento y quien más que que nadie que ella misma darse un consejo de buscar a dios y de tratar de transmitirle a su fanático que es una buena vía de salvación de su comentario está correcto que carol y esté publicando mensajes bíblicos y palomas blancas